Ya estamos en un contacto en directo con el presidente de la Federación de Cooperativas de la Producción, el señor Alfred Fast. Muy buen día, señor Fast, y gracias por el tiempo para la audiencia Canal Pro. ¿Cómo está? Buenos días. Un saludo especial a toda la audiencia del Canal Pro. Para todos los amigos de la Federación de Cooperativas de la Producción también que siempre están en contacto. Bueno, presidente, le molestamos porque la FECOPRO vio necesario manifestarse a través de un comunicado en apoyo a uno de sus socios, que es la cooperativa Pindó. Primeramente, por favor, cuéntenos qué pasa en Pindó para después, bueno, explicarnos por qué vieron necesario publicar este comunicado. Bueno, lo que pasó es que hubo un audio que justamente hizo el señor Roberto Almirón y él mismo ahí está prácticamente amenazando a la cooperativa Pindó. Por supuesto, el supuesto caso de que ellos habían separado a algunos choferes porque participaron en una huelga nacional pacífica, como dice en el audio. Y también va en contra de la cooperativa Pindó que el consejo decidió eso, sino también contra su gerente diciendo que es prepotente y además va contra también contra la familia de este señor y nada que ver, esto no se puede hacer. Nosotros estamos totalmente convencidos que así no se procede. Si ellos tienen una queja, que vayan por el sistema que corresponde. Si tenemos leyes, si hay algo que no se hizo bien, las leyes tranquilamente van a solucionar eso. Pero aquí no es el caso. Entonces nosotros, como la cooperativa Pindó es parte de la FECOPROD, salimos a contrarrestar esta declaración y dar nuestro apoyo a esta cooperativa que da trabajo a tanta gente que es importante. O sea que, así vulgarmente diciendo, es un poco, el audio es un poco escupir a la propia olla. Señor Fats, desde la cooperativa Pindó, ¿qué le dijeron que realmente pasó con estos choferes? ¿Realmente se les separó? ¿Cuáles fueron las razones? Si es que fue así, ¿qué están diciendo desde la cooperativa para que la gente tenga la versión también de ellos? Yo creo que lo más importante sería que ustedes hablen directamente con los directivos de cooperativa Pindó que le van a poder explicar con más propiedad lo que yo tengo entendido que ellos separaron algunos choferes justamente por razones que ellos tienen y creo que cada uno es libre de emplear y también de dejar de usar el servicio de las personas. Todo dentro de la ley, ¿sí? Entonces yo no quisiera entrar en los pormenores ahí porque me parece que sería bueno que ustedes hablen directamente con los responsables de la cooperativa Pindó y bien le van a explicar todo esto, ¿sí? Pero sí, lo que a nosotros nos preocupa es que en el audio sale que van a irse a la cooperativa Pindó, que le van a visitar, que se preparen, si quieren guerra, que van a tener guerra. Y así prácticamente amenazando de una forma en que no se hace. Yo creo que hay otros caminos, otros canales de cómo uno puede hacer los reclamos. No de esta forma y prácticamente también hablando mal contra incluso familiares de los responsables en la cooperativa Pindó. Eso no se hace. Sinceramente no se hace eso. Un caso más de violencia en este caso entonces que impide de alguna manera o afecta el trabajo de la cooperativa de producción. Sí, y vamos a hablar del tema de los camioneros de la huelga. No fue tan pacífica. Yo creo que fue pacífica hasta que se pisó los derechos de los terceros. Y ustedes mismos vieron muchos videos. Ustedes vieron todas las personas que quedaron retenidas, que no pudieron trabajar. Ustedes vieron los camiones con sus parabrisas destruidos. No fue pacífico. Eso es otra cosa, pacífico. Entonces ahí nosotros respaldamos a la cooperativa Pindó. Le animamos a seguir trabajando. Y también a los camioneros que busquen de manera pacífica solucionar esto. No amenazando de una forma como no corresponde. Entonces tratemos de buscar en el diálogo y en una forma civilizada solucionar los problemas. Esa es la forma que queremos que se trabaje como cooperativas. Reitenando una vez más, entonces, FECOPRO la disposición al diálogo con cualquier situación de conflicto que se da. Señor Fast, no podemos desaprovechar. Es un tema que le estamos preguntando a todos los actores, todos los trabajadores desde Proagro, del campo paraguayo, de diferentes áreas, de distintos puntos en la cadena de producción. Porque necesitamos su voz, su opinión, su postura con relación a esta propuesta, el proyecto de ley que se presentó en el Senado para imponer penas más duras a las invasiones. A usted como trabajador, en este caso del campo, también queremos escucharle qué opina respecto a esto y que deje también su opinión respecto a esta propuesta legislativa. Como la FECOPRO estamos totalmente detrás de este proyecto. Creemos que sin seguridad no hay desarrollo. La propiedad privada tiene que ser respetada. Creemos como FECOPRO que el derecho a la vida, la importancia de la familia, el derecho de que toda propiedad privada sea protegida. Eso es muy importante y por eso respaldamos el proyecto que se presentó, que eleva las penas ahí. Porque es la única manera en que nuestro país pueda desarrollarse. Nosotros tenemos que cuidar que nuestro país pueda mantenerse en un estado de derecho y esta ley puede favorecer eso. Muchísimas gracias por su tiempo, señor Fats. Y nosotros aquí a disposición siempre en Proagro para difundir las posturas y todas las informaciones, por supuesto, que surge también del trabajo, las positivas, por supuesto, desde FECOPRO. Gracias a ustedes por la oportunidad.